Y así comenzamos, mira, un voraz incendio consumió una fábrica de muebles de oficina. Esto ocurre en la colonia Higuerillas. El siniestro activó a los bomberos de toda la zona metropolitana, y es que las pérdidas fueron millonarias. Una gran cantidad de reportes en 911 emergencias generaron la alerta metropolitana en las bases de bomberos. Se advertía de un voraz incendio que consumía una empresa de fabricación de muebles de oficina. Los hechos ocurrieron sobre la calzada Gobernador Curiel y la calle 36 en la colonia Higuerillas, municipio de Guadalajara. A la llegada de unidades de bomberos se percataron que el inmueble estaba cerrado. Con esmeriles y equipo hidráulico tuvieron que forzar las cortinas para poder sofocar el fuego. Minuto a minuto el fuego se propagaba a otras áreas de la empresa. Una gran cantidad de madera y otros artículos flamables estaban siendo consumidos por las llamas. El incendio se encuentra totalmente propagado. Las pérdidas materiales podrían ser millonarias. Las causas del siniestro hasta el momento son desconocidas. No se descarta de un cortocircuito. Tras el siniestro no se reportó de personas lesionadas. Hasta el cierre de esta edición los bomberos del estado, Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara trabajan para extinguir en su totalidad el siniestro. René Hernández, Fuerza Informativa Azteca.